¡Como Maradona! ¡A jugar todos a las rayuelas! ¡Con el equipo de la ciudad! ¡A que no hay iguales en la universidad! Llevamos muchos años, ahora que el da 100 años ¡Y gargá la redundancia! ¡Si nos va a casar sin amor al día! ¡Si nos toca un gran lindo cabrón! ¡No relajamos con portadas a guión! ¡Rinadala en peligro! ¡Pero ese equipo quiere campeón! ¡Somos el miro de pie! ¡Las imágenes del malo pie! ¡Somos el miro de pie! ¡Si nos chileas, te partimos de su pie! ¡Somos el miro de pie! ¡El equipo del continente! ¡Y si no lo haces! ¡Un partido mejor a los siete! ¡Viva por él! ¡Es un capitán del miro de pie! ¡Gol! ¡Y yo sigo aquí! ¡El corriéndote! ¡Por el parque grande una y otra vez! ¡Como maradona!